hola amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en phil games yo soy phil y hoy os traemos un contenido muy nostálgico y que puede que a muchos nos haga brotar un poquito una lagrimita por las cuencas de los ojos y no es otra cosa que esta cama de arcán boys que os traemos hoy las gamas serían prácticamente hermanas entre sí pero serían diferentes gamas estarían la serie robin hood que se comercializó con la serie cruzados o medievales y también en conjunto con la serie turca y eran los moros y los cristianos aunque ahora esté políticamente dicho de forma incorrecta eran los moros y los cristianos aunque eran los cruzados y los turcos pero bueno vamos a ir sin mal dilación a este pequeño análisis de estas figuras que os van a encantar bien que teníamos en estas pequeñas figuras teníamos en lo que es los cruzados teníamos dos tipos de figuras nada más y eran simplemente los soldados que eran todos de la misma manera y nos venían con una espada medieval a este le falta la cacha de aquí ya que se la ha roto que es una buena pequeña bolita que podéis comprobar en esta otra unidad que a la típica el típico espadón medieval luego compartían en cuantas referencias compartían escudos los medievales o cruzados con la serie de los guardias privados del cardenal reichería de la serie mosqueteros de aérea también compartían lo que es la lanza con varias otras referencias el cinturón es un cinturón muy muy simple el típico cinturón que se utilizaba para la serie robin hood que los tenéis aquí lo único que cambiaba era la inyección de lo que es el color del plástico que podía variar dependiendo del modelo que fuere o fuese en este caso también que nos traían el típico un casco de bala que empley móvil fue cromado aquí no era tan sumamente detallado el tema del cromado pero la figura estaba mucho más detallada tenía la sujeción del cuello que además de a proporcionar los muñecos estabilidad en la parte superior de la cabeza en el cuello hacía que estéticamente fuera mucho más bonito y los muñecos están muy bien conservados donde la segunda mitad de los años 70 y están muy muy bien conservados también disponían de unas ballestas que la compartían junto con la serie también robin hood o la serie turca la ballesta tenía una peculiaridad y era que venían tensadas con las lo que son las antiguas gomas que utilizaban para las hueveras las típicas gomas de caucho que como curiosidad las tenemos aquí dentro y las hemos encontrado y son las originales de su día de la fábrica claro a día de hoy están cristalizadas y duras pero son las mismas gomas que llegó en su día antaño este pequeño juguete y cosas que nos traían muy concretas además de esto nos traían también las flechas que las flechas se ponían junto con lo que es la ballesta y se tensaba lanzando así de esa manera el proyectil tensándolo con la goma de los huevos en ambos laterales y la parte de atrás tensamos la flecha y la lanzábamos y no lo pasábamos tremendamente pipa pero a día de hoy han llegado muy pocas sanas porque porque éramos niños y jugábamos con ellos y los tomamos como lo que eran juguetes entonces a día de hoy no se ven muchas de estas pequeñas flechas yo las tengo de hecho para que no se extravíen las tengo atadas con un pequeño hilo las meto en un barril que es otro de los ítems que venía también con varios de los sets de argan boys y varias de las temáticas y también venía lo que son estos cajones de madera donde se guardaban aquí pequeñas pequeñas cositas y esta era la típica caja del tesoro que se utilizaba la mayoría de las peces para guardar los proyectiles de los cañones que eso ya hablaremos en otra en otro vídeo de otra vídeo de referencia de la serie pirata y bien vamos a ir con la segunda parte que sería el rey o sea esto no tiene mucha complicación es soldados por un lado y el rey que lo único que tenía diferente era que tenía una un bigote como más pronunciado y una pequeña perilla y esta pequeña corona la corona decir que no parece muy buena calidad pero hasta el día de hoy está en perfectas condiciones es un rey completo con su espada lo que es su alabarda y tiene los pies en perfecto estado ya que los alcan boys ves una pequeña raja tienen el pequeño problema y es que se solían rajar muchísimo los pies no sé si era por el tipo de material o por la temperatura la que se hacía pero vamos en fin eran bastante jodidos en ese asunto en el tema de los pies y ahora vamos a pasar a los turcos los turcos también no tenían mucha historia había un par de caras estaba esta cara que tenía así como el bigote para abajo y una pequeña mosquita de barba este era lo que es el escudo de las figuras turcas que lo compartían con los gladiadores romanos también y esta espada fue hecha únicamente para esta referencia para el turco entonces claro que también es complicado encontrar a no ser que tras veas morada para buscar la otra saga se viene en 3d en plástico abs con algún otro tipo de material eso ya es más complicado bien teníamos aquí otro de los modelos que vemos que éste tiene la barba cara como de susto y el bigotaco y luego vemos el tipo de lo que son los zapatos que es el de siempre efecto bota y que compartía este muñeco como por ejemplo con la serie de los indios del oeste compartían lo que es el cinturón el cinturón era exactamente igual sólo variaba el color que el modelo de los indios o del propio trampero como en este caso estamos viendo y bien y ya como último vamos a enseñaros la serie robin hood y que teníamos pues a robin hood aquí presente a nuestro amigo robin de los bosques que era un hombre con un cierto atractivo y un bigotico muy muy majo y veíamos aquí a sus amigos los alegres solís los alegres bandoleros y chorizos ahí los tenemos todos teníamos un modelo que era verde que era robin hood teníamos el azul teníamos el del pecho naranja y el gorro rojo y luego por último teníamos al de el gorro marrón y el pecho negro estos eran los modelos que había de argam boys y bueno también como último detalle vamos a mostraros este bonus track que os hemos traído aquí y vamos a mostrar las diferencias que había entre una misma una misma cosa un mismo producto de una inyección de una referencia de un set a otra fijaos como aquí tenemos un efecto madera vieja y un pintado mucho más bien hecho más logrado más efecto fuego más que parece que está acampado en roca y en este otro lado la madera sería más rojiza la inyección de plástico mucho más rojiza aunque también fuera efecto madera no tenía absolutamente nada que ver y el trabajo de pintura estaría mucho peor es realizado vemos que en todo por ejemplo este modelo de la izquierda supera con creces al modelo de la derecha y como otro bonus track y ya final de este vídeo de hoy os vamos a enseñar otra de las cosas que eran muy famosas también en estas referencias en este caso os hemos traído la romana ya que la medieval no la tenemos porque la romana era mucho más común ya que se vendieron muchas más unidades de los romanos lo que cambiaba de esta de esta catapulta con respecto a la medieval esta es la romana era lo que es el lanzador de proyectiles que en vez de ser cuadrado como en este caso un cuadrado alargado era redondo y luego el color era más tirando a madera podéis ver en la pantalla la diferencia entre esta que sería la romana y esta que sería la medieval de escasa distribución y que queremos conseguir pero está muy complicado y bueno espero que os hayan gustado estas maravillosas figuras que veáis como venían de forma individual estos amigos turcos y que os haya gustado muchísimo el contenido del vídeo de hoy ya que es un muñeco que a mí particularmente desde mi punto de vista es uno de los mejores muñecos de la época dorada del juguete español y sin más dilación me despido amigos sin antes agradeceros el cariño que me dais siempre y bueno y deciros que ya somos más de 300 suscriptores y os doy todo mi gratitud toda mi gratitud todo me mis respetos y sabéis que podéis escribirme lo que queráis que siempre os contestaré encantado muchas gracias y un saludo de tito fin